Música Bueno, aquí las alfombras estas hace unos 29 años que se retomaron de nuevo y ahora pues se empezó a hacer con toda la ilusión con la Asociación Cultural Caliw y entre todos los vecinos pues aportamos y lo hacemos la decoración Música Ha venido un grupo de personas desde Galicia que el día del Corpus Christi hacen lo mismo que nosotros aquí en Agua Viva pero con flores nos han hecho una cruz, imagino que ya la habéis visto, la cruz de Santiago de Compostela lo más importante de esta fiesta es la unión del pueblo y se dejan la piel haciendo las plantillas, haciendo el serrín y esto es muy llenado, es lo mejor que puede pasar en un pueblo, la armonía es una maravilla, es una pasada, es mi sexto año ya aquí en esta fiesta, no he podido estar en todas pero este año es muy, muy especial Música Bueno, pues la verdad es que es muy bonito, una faena muy laboriosa y la verdad es que quedan preciosas y bueno, hemos venido aquí a verlo y a disfrutar de la fiesta del pueblo Muy bonito, la verdad que sí, nos ha impresionado un poquito, no sabíamos que había esto nos enteramos ayer, dijimos vamos a dar una vueltecita por Agua Viva, a ver cómo está y la verdad que nos está gustando mucho Música Música El primero era dedicar las alfombras al patrimonio cultural europeo entonces cada una de las calles recogía una de las ramas del patrimonio la moda, la gastronomía, el arte, la música, el cine, etc. y ellos pensaron que la mejor manera era el Camino de Santiago que sale de Castellón y pasa por Agua Viva una manera de unir también Aragón con Galicia era la mejor manera de unirlo y además reflejaba el río Tea y el río Vergantes el puente sobre el puente de los remedios y el puente de Cananillas un poco haciendo una simbiosis entre los dos pueblos y entre las dos celebraciones El Camino de Santiago pasa de que viene de Castellón, pasa por Agua Viva con lo cual el escudo inicial era el de Agua Viva y el último era el de Santiago pero a la vez tanto Agua Viva como el Pontareas comparten muchas cosas en común comparten un río, el Vergantes o el Tea comparten dos puentes, el de Cananillas y el de los remedios todo eso estaba representado ahí y todo alrededor de un rosario de Conchas de Vieira que eran los que marcan el camino con lo que era el de Agua Viva ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!